Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo se dice hola en Safique? Bien, joyón. Y le queremos presentar. Antes se conocía como, erróneamente, ¿no? Como Santo Domingo de los Colorados, pero ahora es... Sáchila. Sáchila. ¿Verdadera gente? Sí. Gente verdadera. Gente verdadera. Y nosotros tenemos uno que nos... falseta, realmente. Le decíamos Colorado, ahora le vamos a decir Sáchila. Sí. Por el color está bien. Sí, por el color está bien. Bien, este momento vamos a... ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Cuál es su nombre? Nanade. Nanade es un nombre nativo, un árbol mitológico que es donde hay bastantes flores, entonces esas flores no nacen, sino que expanden. Salen muchas flores. Entonces, cría para allá, se va a la semilla de pared, entonces ahí es como aventurero. ¿Aventurero, güey? Es una plaga. Es una plaga, sí. ¿Cómo? Degranando achiote para extraer, para poner en la cabellera, ¿no? Sí. Bueno. Solo es para cabellera. Sí. No sirve para nada más. Bueno, el achiote significa vida, ¿no? Hay que mantener, ¿no? Hay que mantener. Sí. Buenas, hola. ¿Cómo estás? Ahorita vamos a poner un parte. Póngale, póngale. Y también el male. También tiene tenemos male. Mal que concentra. Bueno, cuando se concentra en piel, hay un especial directo, ¿no? Sí. Y también preparamos con otra hierba, con otra corteza de raíz, ¿no? Pero ese sale enseguida. O sea, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es esto? O sea, cualquiera. De la que no salga. De la que no sale, pues. Ya. Porque no hay male y que por bien no venga. Ya. O sea, ustedes son los precursores de la hora loca y las caritas pintadas de las fiestas infantiles. Ahorita está colocando el male, ¿no? Realmente conoce como huito. Bien, güey. Bien, güey. Bien, güey. Bien, güey. Yo me gusta, ¿no? Este más más hañado ahí. Hábole mis bigotes ahí. De ocho a diez. De ocho a diez días. ¿De ocho a diez días? Bien. A ver, espérate. Colorado. A Colorado. A Colorado. A Colorado. A él también, por favor. ¿Qué te sale? Ni lienzo. Ni lienzo. Ni lienzo. Hasta ahí está temblando. Mírame, Colorado. Mírame. ¿Esto qué? ¿Esto qué? En la chota significa vida. ¿Qué está? Conexión al sol. Conexión al sol rojo. ¿Ya? En lo cual hace algunos siglos atrás nos atacó una epidemia, principalmente fiebre amarilla, fiebre amarilla, virgüela, ¿no? ¿Y el sol le salvó? Sí. Muchos de los sáchiles murieron. Y intervinieron los chamanes, ¿no? Ya. A través de tomar una bebida sagrada que nosotros hicimos nepi, generalmente conoce como ayahuasca, ¿no? Ah, bueno. A través de eso ubicaron la fruta, el achiote, el mal, y lo iban a curar, ¿no? Ya. Entonces hicieron churritos especiales ahorita en este momento que estamos realizando, ¿no? Y también, y también, esto dice que ayuda para la calvicie. Claro. ¿Ah, sí? ¿Cuándo has visto un sáchila calvicie? Igual también ayuda para, como los canos, cana, ¿no? ¿Y esto no sale? No lo sale, no sale, ¿no? No lo sale nunca. Bien, entonces decían, ¿no? Y eso, hágale punka, hágale punka. Y esos tiempos hicieron churritos especiales, ¿no? Pero esos tiempos cubrieron todo el cuerpo. ¿Ya? No en la cabellera, ¿no? Sino todo el cuerpo. Como esos tiempos los sáchiles teníamos cabelleras largas, como ahorita que tienen como este sáchiles, ¿no? Ah, y los cabelleras, ¿y por qué se empezaron a cortar el pecho? Y la razón de que era más difícil de tener el achiote en la cabellera, ¿no? De ahí se salvaron los sáchiles y por tal razón el achiote los varones ponemos en la cabellera, ¿no? Como si no, de que no salvó la vida. Tiempo no había ligeras ni nada, o sidianas, o con cortezas de Guadu, ahorita vamos a conseguir una corteza. Cortezas de Guadu para cortarle, para que se corte como varón. No se ve el pelo ahí de, ¿no? No, se trató de colorado. Colorado va de ley. Me parece esa novia de tatuador. Se ha hecho los tips. No, 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 no. Ya. Deja ver, deja ver. Colorado, dale. Marlon Brando, pero ve. Es de... Samarlon. Samarlon que es el Marlon Brando verdadero. Ahí está. Ahí se haga la emisera. No, no importa. Espera, mira, mira. Ahorita me están poniendo el verdadero Mali. Ahorita es transparente. Después de una hora, dos horas. Sale, ¿no? Sale. Se ve el color. Ya. ¿Ahorita vamos a la comida? Vamos. Vamos, vamos. En el momento está haciendo. Nos decimos anoila. Eh, plátano molido, ¿no? Con forma de chibolón, pero generalmente se conoce como la bala. Principalmente, es una comida diaria de la cultura de Chachila, ¿no? Principalmente puede ser con peces, igual, ¿no? Principalmente para mí no hay bala, no hay comida, ¿no? Es el arroz no hay comida. Es, oiga, agadón tele, vea. Es su hijo. Es bisnieto. Es su bisnieto con Archie. Gracias. Por propio. Muchas gracias. Pero si no hay bala, ¿no? Muchas gracias. Eh, justo es la presita que me gusta, ¿no? ¿Y aquí a dónde vamos? Bueno. Nos vamos a moler calla. Recién nos conocemos, va. ¡Muy bien! Ustedes denme esos signos. ¡Muy bien! ¡Muchas gracias! ¡Quirate, quirate, quirate! ¿Y ahora qué es esto? Porque usted va a hacer actividad también aquí Ah, ya Va a moler caña Bueno, así se ha dicho, así se ha sabido decir Ya vengo, voy a hacer actividad Así Cuando me pregunten, ¿qué coronita tienes? Vete el video musical, verás No fue uno Ni fueron dos Fueron tres Los amigos que dieron Moliendo caña 500 litros 500 litros Ya, vamos Trabaja Este no está fermentado, ¿no? No, pero algo como quien Pero está de cernic Como quien toma Porque hay que cernic Para pasar el polquito Es buenazo Vamos a la sala de fiestas Vamos a bailar Esta es la disco, digamos Sí Vamos a entornar unos temas musicales Y también las compañeras van a demostrar Como movimiento de baile Bueno Igual vamos a quedar invitados Claro, tiene que Ya, dale Sáquenle, 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 bailan Sáquenle, sáquenle, bailan Hola ¿Y tú dónde farreas? ¿Dónde? ¿Y tú dónde farreas? ¿Yo aquí? Sí Muchas gracias Qué buena fiesta Qué bestia Oiga, agradecidísimo Bien Y la gente, todos pueden venir acá a este centro cultural Sí, principalmente Ahorita nos encontramos en una de las comunas Este lugar llama el Centro de Turismo Comunitario Tolompele En el cual queda invitado también ¿Y aceptan nuevos miembros? Claro, tanto turistas nacionales ¿Para que se va a dejar el estrito? Igual, no Le cambiamos Oye, deja ver, espérate Quiero ver una cosa Ten esto, a ver Coge el bombo, coge el bombo, levántale Solo levántale el bombo Levanta así con una mano, con una mano Está firme Ya Cambiado Ven Autocombia Nos vamos dando Autocombia Chao, cobrador Ha sido un gusto Él tiembla mucho Muchas gracias Ya De la moneda Quirada, quirada, quirada Quirada, quirada Ya se fue No, por acá Ah, sí Ah, perdón Gracias Bueno, y aparentemente Ya que comimos Ahora sea hermoso Sí, vino Muchas gracias Muchas gracias Dola, ¿cómo está? Le extrañé Ni le conozco Pero ya le extrañé Muchas gracias Este es el verídico Caldo con presa Un caldito de gallina Y para que Caldo con presa ¿Dónde está la alcaldesa? La señora alcaldesa Los esperó Tuvo que salir ya la novena Las dos en punto Empieza la novena Los esperamos en un baile Por bailar Tuvo que retirarse Estuvo esperándolos Hasta la una Pero les dejo Que se exijan Esta comida Muchas gracias Bueno Y esta bala Esta bala Comiendo En la caldita Este es lujo Servidos, gracias ¿Qué es tía? Pero queremos Te voy a dar bala Y nos dieron bala Pero hay que Ir a agradecer A la señora alcaldesa Bajo Puro evento Le hemos cachado A la señora alcaldesa Vamos a agradecer Básicamente Porque somos educaditos Después se quejan De que solo vamos Y comemos y nos vamos Sí, agradecemos lo que sea Muchas gracias Señora alcaldesa Y primero En nuestro programa Invite a todos Que vengan al cantón A la provincia Queremos invitarles A todos los ecuatorianos A visitar Nuestra provincia Nuestro cantón Nuestra ciudad De Santo Domingo Aquí tenemos La nacionalidad Sáchila Que son parte De nuestra historia Y de nuestro orgullo De santodominguenses Y también que hayan Recorrido nuestros ríos Toda esa maravilla Natural que tiene Santo Domingo Para presentarle Al Ecuador entero Y al mundo entero Así es que les invitamos A venir a visitar Santo Domingo A conocer Lo que es Santo Domingo A todo el Ecuador Y principalmente Agradecerles a ustedes Del programa Bele, bele, bele Que hayan venido Acá a Santo Domingo A visitarnos Así es que Ha sido un gusto Tenerlos acá Muchas gracias Muchas gracias Hasta la siguiente Gracias Esta es la forma Venga Santo Domingo Y esto fue Que hay de rus en Santo Domingo Y que viva Santo Domingo ¡Suscríbete al canal!